Antes de empezar este video quiero decirte que las comparaciones que se hacen acá no se basan en experiencia real de uso sino en características para mirar cual es mejor, en que aspectos es mejor y cual escogerías entonces si quieres experiencia real de uso lamentablemente este no es el canal porque no podemos adquirir los dispositivos pero bueno si quieres saber cual de estos dos es mejor según sus características y las comparaciones que vamos a hacer pues quédate porque comenzamos El día de ayer les dije en las pestañas de comunidad que qué comparación quería que hiciéramos la más votada fue justamente la del Poco X3 GT versus el Xiaomi Mi 11 Lite 5G vuelvo y lo digo Mi 11 Lite 5G no en su versión Mi 11 Lite normal sino 5G entonces hoy vamos a hacer la comparación de estos dos dispositivos ustedes ya saben cómo es la dinámica acá hablamos un poco de cada uno y comparamos aspectos importantes como lo es la pantalla, el procesador, cámaras, etc. así que mételo a la intro Antes de empezar como siempre quiero recordarte que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y lees al botón de la campanita o solo te suscribas ya que así me estarías ayudando muchísimo recuerda que también dejo saludos al final y lo único que tienes que hacer es dejar un comentario y sales en el próximo video pero bueno comencemos Empezamos hablando rápidamente del Xiaomi Mi 11 Lite 5G este teléfono llega con una pantalla de 6,55 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 85% de su superficie útil tiene un peso de 157 gramos y si hablamos un poco de su pantalla llega con notch en agujero una taza de refresco de 90 Hz complementado con respuestas táctil de 240 Hz HDR10, Dolby Vision y resistentes rayones con Corning Gorilla Glass 6, Multitauch y sin bordes este teléfono si viene con refrigeración y si hablamos un poco de su cámara llega con flash LED no trae estabilización óptica pero viene con video slow motion de 960 fotogramas por segundo es capaz de grabar videos a 4K y algunas de sus características o funciones tenemos zoom digital, triple cámara trasera, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, geoetiquetado, HDR detección de rostro, ajuste o balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo de escena, temporalizador automático y Night Mode que es modo noche por el contrario si hablamos del Poco X3 GT este teléfono llega con una pantalla de 6,6 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 84% de su superficie útil de hecho si tiene como muchos marcos tiene un peso de 193 gramos y si hablamos de su pantalla llega con notch en agujero una taza de refresco de 120 Hz que es una taza de refresco variable hasta 1 Hz lo cual te va a ahorrar bastante batería y va a estar muy bien también complementado con respeto táctil de 240 Hz es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 7, Victus, Multitauch y sin bordes este también llega con refrigeración y si no estoy mal es con refrigeración líquida y además de esto en su cámara viene con flash LED no trae estabilización óptica pero viene con video slow motion de 960 fotogramas por segundo es capaz de grabar videos a 4K y algunas de sus características son zoom digital triple cámara ultra estable video estabilizador de imagen digital enfoque manual autoenfoque enfoque táctil detección de rostro ajuste y balance de blancos disparo continuo ráfaga compensación de exposición modo escena temporizador automático HDR RAW fotos panorámicas y etiquetado Night Mode que es modo noche y ajustes ISO de hecho si tiene varias características pero bueno pasémoslo rápidamente a la comparación si hablamos de su primer característica que sería el peso que para algunos es importante y para otros no pero para la mayoría si es importante el Mi 11 Lite 5G no pesa nada con 157 gramos mientras que el Poco X3 GT con 193 punto para el Mi 11 Lite 1.0 si hablamos de su superficie útil el Mi 11 Lite utiliza el 85% respecto al tamaño de su pantalla mientras que el X3 GT utiliza el 84% respecto al tamaño de su pantalla por lo cual el punto es para el Mi 11 Lite si hablamos de su certificación contra agua, polvo o lo que sea el Xiaomi Mi 11 no trae ninguna certificación mientras que el Poco X3 GT aunque sea una IP53 porque es la que trae aunque no sea mucho pues trae una certificación por lo cual el punto es para el X3 GT si hablamos de su pantalla el Mi 11 Lite 5G monta una AMOLED con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles teniendo una densidad de 402 píxeles por pulgada por el contrario el X3 GT una LCD IPS con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus también de 1080 x 2400 píxeles teniendo una densidad de 399 píxeles por pulgada aquí el punto es para el Mi 11 Lite 5G porque trae una pantalla AMOLED y además de esto una tasa de refresco superior a 60 Hz si la del Poco X3 GT es de 120 y la del Mi 11 Lite es de 90 Hz sin embargo no vas a notar la diferencia entre 90 y 120 Hz por lo cual en el Mi 11 Lite 5G vas a tener una mejor pantalla punto para el Mi 11 si pasamos a hablar de su procesador el Mi 11 Lite 5G monta el cual con Snapdragon 780G Octa Core construido en un proceso de 5 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 2.4 GHz montando la GPU Qualcomm Adreno 642 y una RAM tipo LPDDR4X complementado con almacenamiento UFS 2.2 por el contrario el Poco X3 GT monta el Mediatek Dimensity 1100 específicamente el MT6891Z tipo Octa Core construido en un proceso de 6 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 2.6 GHz montando la GPU ARM Mali-G77 y una RAM tipo LPDDR4X complementado con almacenamiento UFS 3.1 estos dos procesadores se parecen bastante aunque claro que el Snapdragon está mejor optimizado sin embargo en rendimiento bruto como tal el Mediatek Dimensity es mejor por lo cual el punto es para el Poco X3 GT aunque vuelvo y lo digo está mejor optimizado del cual con Snapdragon si hablamos de su cámara el Mi 11 Lite 5G monta una principal de 64 megapíxeles un sensor Samsung con apertura focal 1.79 por el contrario el Poco X3 GT monta una también de 64 megapíxeles un sensor Omnivision con focal 1.79 ahora estas dos cámaras se parecen bastante también por su apertura focal entre otras cosas que lo hacen parecer bastante aunque claro que el Poco X3 GT tiene más funciones y tiene mejor estabilización hablando de video pero aquí lo vamos a dejar en un empate sin embargo si tuvieras que elegir entre estas dos una cámara como tal la del Poco X3 GT es ligeramente superior bueno, le digo ligeramente no vas a notar una diferencia grande de una cámara a la otra la única diferencia que vas a notar sería la estabilización pero pues tampoco es que sea mucha la diferencia por lo cual lo dejamos en un empate si hablamos de su conectividad con redes 5G los dos son compatibles así que les dejamos un empate pasando a hablar de su carga los dos son de carga rápida mediante USB tipo C de la del Mi 11 una de 33 watts mientras que la del Poco X3 GT de 67 watts el punto es obviamente para el Poco X3 GT por el contrario hablando de su batería el X3 GT monta una de 5000 miliamperios mientras que el Mi 11 Lite 5G de 4250 miliamperios el punto es para el Poco X3 GT nuevamente si hablamos de su señal de bandas en esto los dos son bastante buenos y es que en 2G3 y 4G aguantan todas las bandas en 5G pues no ha llegado a Latinoamérica entonces no sabríamos decir por lo cual los dejamos en un empate y por último pero no menos importante hablando de su sistema operativo los dos son Android y los dos ya llegan con Android 11 de fábrica y con la capa de personalización de MIUI 12 además con los servicios de Google obviamente por lo cual lo dejamos en un empate bueno amigos ya tenemos un ganador y es el Poco X3 GT claro que seguido muy cerquita del Mi 11 Lite 5G entonces que te recomiendo yo pues si quieres rendimiento como tal si lo quieres para juego el Poco X3 GT va a ser tu mejor opción si lo quieres para contenido multimedia como lo es pantalla ver películas y cámara el Mi 11 Lite 5G va a ser tu mejor opción ya que se acopla bastante bien la pantalla con la cámara y además puedes mejorar la cámara ya que con la Gcam ya que cuenta con el Qualcomm Snapdragon entonces ya depende de lo que necesites aunque claro que si quieres algo equilibrado entre rendimiento y cámara el Poco X3 GT va a ser tu mejor opción aunque arriesgas pantalla también ya que no va a montar una pantalla AMOLED entonces multimedia Mi 11 Lite 5G rendimiento Poco X3 GT y si quieres los dos multimedia y rendimiento el Poco X3 GT va a ser tu mejor opción bueno amigos esto fue todo por hoy espero les haya gustado recuerden que les dejaré otros dos videos por si quieren ir a verlos saludos los quiero cuídense bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!